Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacanet chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda chicos, así que nada, vamos a darle a este episodio y en esta ocasión tenemos esto que está acá, ha sostenido la reviviria familiar de Soria según en su y se las das a Tavosquiel, entonces hay que ir para allá. Tengo algo de balas, no sé si demasiadas pero tengo, entonces estoy yendo por el buen camino, igual con este nuevo método de grabación me gusta bastante la verdad, me facilita mucho más las cosas creo, y también ya cambié el programa que usaba para poder mejorar o ver las reproducciones de los vídeos, así que también he mejorado eso y también se me hace un poco más simple, veamos. Entonces, estos tipos me van a querer matar, no hay forma de que sean muy, muy habladores, por decirlo así. No van a hablar Este es un francotirador Yo creo que voy a cambiar de arma Esa arma es un arma de cerca, así que para eso sí funciona Ahora, no sé si cagué la misión, no, no la cagué, bueno Porque la puedo haber cagado, o sea, me acerqué sin darme cuenta la verdad de nada La verdad que se los juro es que simplemente me acerqué Es bien raro Es bien raro la verdad, o sea, me acerqué como que estaban ahí cargando no sé qué mierda, pero Pero bueno, nada que hacer Arriba hay muchísimos Y a mí me molestan Mucho Los francotiradores creo que son los peores hijos de la verga que pueden existir de la En serio, son los peores hijos de la puta verga Hola Lo llevé Lo levanté, qué buena Esos son los francotiradores, fíjense El comportamiento que tienen Es diferente Pero Obviamente que con un arma de cerca van a morir ¿Qué fue? Nada que decir A veces Miren, últimamente estoy cambiando de arma Armas cercanas cuando lo necesito Eh Y aquí es bien útil la verdad El arma cercana por lo menos Creo No sé si por acá habrá algo Tal vez no Estoy puro jodiendo la vida Estoy puro jodiendo la vida Para allá no hay nada Así que No voy a ir Para allá Wow Se pego de un salto grande Entonces Nada que ver Por estos lados Ya sabemos que esa agua Es ácida Así que no No conviene Ok Se activó Un puerto de estos Y fíjense que gané Dos puntos de viabilidad Y obviamente Esto cubre El espacio O sea Tiene un espacio Que lo rodea Que me hace poder viajar Rápido Por los lugares Y eso lo hace genial Porque al final Me ahorra mucho tiempo Aquí no se puede solicitar El Norman Me dice El Norman es el vehículo Para la gente Que no sabe Ok Ok Voy a Esperar Ahora Lo malo de esto Es que no tengo Cómo cubrirme Así que Son unos Desgraciados Ahora Me está apuntando Los francotiradores Así que Nada que hacer Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Y ¿Qué hay acá? Se puso Invisible Está claro A mí no me importan Tanto las bestias La verdad Fíjense Que Aquí hay Se le están tirando Encima Unas bestias Salda acá Hija De la verga Y ahora Tenemos A los Francotiradores Fíjense Ahí arriba La verdad Que Daré un poco De pena A estos tipos Nada que Nada que Pueden hacer Largo Ese fue Bastante Agresivo Eso Me Me Restauró La salud Fíjense Todo bien Ahora Ya sé Para qué Sirve Eso Antes No sabía Para qué Sería Uno a veces Pasa cosas Como que Vibra el control Y no sé Si es para Analizar O para qué Mierda La verdad Como últimamente Ya no es que Analice O sea No es que pase Con la mierda Analizando Porque Es demasiado Les pareciera Que fueran Nativos Estos Estas criaturas Verga Continuar Vamos a ver Que verga Verga Entonces Bueno Voy a tener que Ingresar De cero Entonces Por lo menos Va a tener que Bajar No tiene Otra opción Mierda Vamos a Matarlo Entonces Lamentablemente Entré mal En la subida O sea O sea Me Vamo Mierda Quedé Dejo Quedé Dejo ¿Dónde? No lo vi ¿Dónde Weón? Ah Ya lo vi Hijo de la Puta Weón Se escapó Weón Bueno Ahí murió Desde acá Si Yo tendría Mucho cuidado Porque la última Ya nos tocó Duro Sobre todo Que se acercó Esta criatura Weón Y yo ni la conozco Y pareciera Que fuese Nativo De ellos La verdad O sea Como que Los protege La verdad Oh wow Mierda Si Es como Nativo De ellos Primero Es que me pasa Esto Nunca antes Me había pasado Uh Mierda No me Jodas Tío En serio No me Jodas Ya es Segunda Vez Que me Mamo Esta Mierda En serio Quiero hacerlo Lo más rápido Posible Subirme a la torre Que ellos Tienen De francotiradores Uh Mierda Es una buena opción Pero No sé Si vieron Como que Ve Por lo menos Bueno Estos tipos No No sé En serio Yo pensé Que eran más fácil No sean por vencidos Tan rápido Me voy a Me voy a tirarme La verdad Entonces Vamos a ver No nos podemos Mantener aquí Por un tipo O sea En serio Por un puto Hueón No ¿Dónde está? ¿Dónde? No lo veo Hueón Ah Ya lo vi Qué perra Hueón Ah No Tengo que lograr Esta hueá No nos vamos a quedar Aquí Esperando Como imbéciles A que nos ganen Ahí Me eché A uno Voy a esperar A que se acerquen Estos animales De mierda Se van a acercar Estos animales Y la verdad Que son bien Hijos de perra Puta Por lo menos Ese tipo Salto Fíjense que se acercan No son tan O sea No tienen miedo No tienen No tienen Ningún Puto Miedo Aquí estamos Con Aquí estamos con mierda. Esos tipos. Hijo de la puta, gong. Me voy a bajar, porque... No sé qué mierda me decía que... escanear acá. Puede ser eso. Fíjense, ¿no? Aquí por lo menos fíjense que me tira, ¿o no? ¿El radar? No, ya no, ya no. Antes me tiraba el radar. ¡Wow! ¡Huevón! ¿En serio? ¡Hijo de la puta, gong! Bueno, ahí maté a dos. Vamos. Aquí los creo. Esto está... Ultra reconocido. Voy a... Un poco moverme. A ver qué es lo que hay acá. No sé si estas máquinas sean importantes o no, la verdad. Pero sí puedo buscar manifiestos de los Raken en Harbour. Me está mostrando aquí información que derrota a no sé quién, verga. Derrota a los Raken en su campamento. Y ya prácticamente ya lo hemos hecho. Eso está sellado. Fíjense que está en rojo. Eso también está en rojo. No sé si es. Pues ya, me falta solamente eso. No hay poder. O sea, electric... Electricity. O electricidad, como quieran llamarlo. Me da lo mismo. Electricity. Veamos. Aksu, coming. Aksu, anywhere. You've killed men under my charge. And now you'll crown that achievement by killing me too. Does that please your savage? Do we really have to go immediately to name-calling? Let's just start over. I'm Ryder from the Milky Way Galaxy. I don't care. You're an alien. You cannot be trusted. Tell me why you come here, so I know why I've died. The sages on Mithrava think you could remember the location of the third monolith because you used to know where it is in a past life. The sages sent you. Those secretive fin-brains with their scotting... They don't even care that their people are being enslaved and killed by Kett. My friends died for this. I'm very sorry. I'm just trying my best to find the third monolith and save Havarl. They look like an artifact or heirloom or something. I'm going to set it down and I need you to take hold of it. What? And? Ryder, I don't think it's working. Wait. There are things like this in the museum on Aya. Ancient Angaran Tech. This fits over a hand. And contacts on the inside for my electric control of... What did you do to me? The third monolith. Do you know where it is? I... Yes. Yes. But I don't understand how. I need you to take me there. Please. If you do this, we can save Havarl. Together. You... You're an alien. I can't trust. Then let me try to earn your trust. Please. Deep beneath the surface, but... But not far. Meet me here. These coordinates... I will guide you the rest of the way. Just... Let me compose myself first. Let's take a look. Ahí sí me pilló Dijo algo Algo dijo No lo entendí Yo no leo No leo el subtítulo Porque entiende inglés Pero Dijo como que Si podríamos ver Que existe no sé qué mierda Podríamos trackearla O algo así Eso fue lo que yo entendí Pero yo no veo nada Aquí por lo menos nada O sea Voy a pegarle una revisada Por si acaso Pero La verdad Yo no veo absolutamente nada Nada que pueda servir Nada que pueda servir Pero yo creo que era eso Pero no estaba Bueno No estaba tan equivocado Regresa Con el ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un rune de contados En la reliquia familiar Esto te recordarás Lo que ha sido bonito Creo que esto es lo más rápido Que puedo tener Cerca de mí Son recuerdos Creo Ahora Armaduras Esto es permanente Me encantaría Poder quitar Esa mierda Pero Dice que es permanente Estoy acá No sé si tenga Tanto tiempo La verdad En serio Pero Voy a tratar De avanzar Lo mayor posible Lo mayor posible Vamos Que sea Llegar al sitio Para el próximo episodio Continuar Una cosa así Creo que estoy bien Por donde estoy yendo No estoy seguro La verdad No me acuerdo Si es el monolito De bajo tierra O Creo que sí Creo que es el monolito De bajo tierra No les voy a tomar Mucha atención A Los monolitos Ahí vi Ahí Se está dando vuelta Pues creo que es acá Tenemos un Kiyoko Está ahí Ahí jugando Estoy mirando Estoy mirando a Ivy Sino que la veo Como juega Y me agarra Algo está buscando Bueno chicos Esto va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio De Más efectos Andromeda Ya saben También Aprenden la campana De arriba Para que les lleguen Las notificaciones Chicos Y eso Ya saben Los veo Pronto Pronto Gracias.